La representación fiscal y específicamente la subdirección contra la criminalidad organizada y la dirección central de los intereses de la sociedad, estamos asistiendo a una audiencia preliminar en el caso denominado TLS, aunque realmente no está el caso dirigido solo contra miembros de la clica Teclas Locos Salvatruchos, sino contra también integrantes de la clica Ayagua, Los Locos Salvatruchos, Areneras, Porvenires y otras clicas que tienen participación en el programa La Libertad del Departamento de la Libertad. Son en total 253 imputados, de los cuales 216 son miembros de la clica TLS y el resto de otras clicas, a los que estamos procesando primero por el delito de agrupaciones ilícitas y luego por el delito de desaparición de personas, homicidio agravado, privación de libertad agravado y tráfico ilícito, delitos de extorsiones, ocupación ilegal de inmuebles y otros hechos normalmente cometidos con la estructura criminal y vinculados al narcotráfico. En total son 235 casos o eventos por los que se están procesando a los sujetos. La investigación tiene inicio allá por el 18 de septiembre de 2021, cuando se reportó la desaparición de los hermanos Guerrero Toledo y luego se siguió la investigación en tiempo presente en la búsqueda de los hermanos Guerrero Toledo y también desaparece allá por el 24 de octubre de 2021 la futbolista Jimena Rodríguez. Y esta persona con estos dos casos, digamos, son los emblemáticos porque a partir de ahí se empezó a trabajar la búsqueda en el cementerio Flinca Suiza. La audiencia está programada para, a partir de esta fecha, hasta el 21 de diciembre. El tribunal que está conociendo es el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado y básicamente es, como digo, la etapa en la que Fiscalía está ofertando la prueba, está ratificando la acusación que ya presentó en contra de estas personas y a esperar que la jueza admita la prueba y pasen a la siguiente etapa que corresponde. Los salvadoreños ahora viven libres de cualquier delito debido a los excelentes resultados de las medidas de seguridad lideradas por el presidente de la República, Nayib Bukele. Con el control del territorio, las autoridades registran una significativa reducción de la delincuencia, logrando desarticular las pandillas y estableciendo una guerra frontal contra el narcotráfico. El Salvador continúa posicionándose como un referente debido a los resultados de las estrategias implementadas por el gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, mismas que, de acuerdo al ministro de la Defensa, garantizan que las familias vivan libres de cualquier delito. La guerra contra las pandillas no ha sido el único logro. Actualmente, El Salvador también mantiene una guerra frontal contra las organizaciones del narcotráfico. Los resultados se mantienen favorables. En la gestión del señor presidente se han incautado 47.7 toneladas, que son 1.093 millones de dólares, una cifra bastante considerable. El titular de la Defensa Nacional agregó que el 2024 es el año con mejores resultados en incautaciones realizadas, interceptando 15.5 toneladas, valoradas en 391.8 millones de dólares. De esas 15.5 toneladas de drogas, 15.1 son cocaína, el resto son drogas sintéticas. Agregó que este año las autoridades han capturado a más de 100 personas relacionadas al narcotráfico internacional. La policía ha capturado a 27 mexicanos, 52 ecuatorianos, 29 colombianos, 13 guatemaltecos y 4 nicaragüenses. Un total de 125 personas relacionadas con el narcotráfico internacional. En el país, las autoridades continúan fortaleciendo medidas que mantienen al territorio libre de la delincuencia, consolidándose como la nación más segura del hemisferio occidental. El Salvador registró un nuevo día sin que se registren muertes violentas. La Policía Nacional Civil informó que el martes 26 de noviembre cerró con cero homicidios en el país. Durante la administración del presidente Nayib Bukele, se contabilizan 764 jornadas sin asesinatos. Solo este año se registran 246 días sin homicidios, por lo que 2024 está por convertirse en el más seguro de toda la historia del país.